En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar. Este año vamos a afaltar nueve cuadras, o a reafaltar nueve cuadras, justamente en donde no pasa el colectivo, en donde ya tenían 45 años de existencia esas calles y estaban imposibles. Y la mirada con la sociedad de fomento era, no venimos a afaltar donde pasa el colectivo. Eso ya lo hicimos. Vamos a hacer donde nunca se hizo, o donde nunca se puso a nuevo, que son donde el colectivo no pasa. Entonces, cuando uno mira el cambio, la profundidad de eso, es que realmente lo estamos analizando y pensando. No es que venimos caminando por la vida y decimos, bueno, vamos acá a afaltar esta cuadra porque tenemos ganas. Hay todo un trabajo y un planteo, hay una mirada realmente con un sentido. Estamos afaltando en el Barrio Lugo, ya hicimos 25 cuadras. En los próximos días vamos a afaltar la calle principal, la Nucurá, y 400 metros de la calle Córdoba para seguir mejorando la calle del Barrio Lugo. Y sin olvidarnos, obviamente, que también vamos a hacer en estos días la calle Pampa en su totalidad. Y van a ser cerca de las 25 que ya hicimos, más la calle La Mucurá, más la calle Córdoba, más la calle La Pampa, tenemos que hablar de cerca de 50 cuadras de afaltado en el Barrio Lugo. Y cada barrio en que podemos hablar, seguramente hicimos alguna obra de infraestructura importante, que realmente le cambia la vida a los vecinos. Podemos hablar de la costanera, podemos hablar de un montón de cosas más. Pero la única alternativa que tenemos es seguir trabajando con la misma mirada, con una lógica, con un pensamiento, con una idea de mejorar la ciudad. Así que les agradezco. Tenemos por delante 3 o 4 meses de campaña. Tenemos por delante terminar nuestro primer mandato y trabajar por un segundo de la enojón manera. Muchas gracias.